¡Todo el Perú los reconoce por sus grandiosas voces! Y aquí están, sin perder, la verdadera esencia de su canto, las Alcabamperitas de Oro y Porfirio Aida. ¡Sentimiento musical! ¡Canta Marta, canta Vilda, las hermanas de Radello! 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 ¡Canta Marta, canta 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 Oh, boy, dita, a mawa gaya chune sepad 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 Haye besti ngumal desti no Haye besti ngumal desti no Qua casti sapou me pidi Libida se bambamu ¡Cuántas veces la pobre pide, mi vida se va acabando! ¡En sur cuba, la tienda y punta! ¡Para yo, mi camarada y señora, el Bajamú! ¡Para el nuevo distrito de Roble, con mucho precio! ¡Presión! 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 Destino, de pueblo en pueblo, ando cantando, ando cantando Destino, destino, ¿a dónde me llevarás? A Guaribaba, Colcabalba, Pampas, Tallacaca, A Costampo, Iscuchaca, Conaica Todo cual tu cabelita, vamos a vivir en el paquillauri, con esta batería Maga Producciones